No tengo TP, tampoco. Y me ven. Oh, me he quedado sin mana el Sol Ring, tío. Estaba muerto, goti. Chocar por Dios. Chocar por Dios. No hay que ganar, eh. Que no puedo entrar ni comprar porque me faltan las botas. Es como deprimente, tío. Mira, me lo traigo. Es un por culo, ya. Mierda, ya. Que no puedo, no puedo, no puedo. Me siento frustrada, tío. No, no puedo. No, he saltado a la catapulta. Banda cojones, vamos, es que... es que banda huevos. Estoy una mala voz, tío. Ya me ha dado un hito, me cago. Joder puta. No puedo quitarle el centro y los cojones. Que no, no. Espera, ya vienes aquí a Fidea. Que haces aquí? Que yo también. Que es muy malo. Uno, aquí tiene uno. No, un centro no. Alguien denle agua a Marley porque esta como que muy enojada. Es como que abreamos, 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 abreamos. No, no, no. No, no, que hago, que hago. No, yo me voy. Adiós. No quiero morir. Pero tiene toda la vida de Marley y a mi me estaban pegando. Si ves, Marley, si ves como eres. Que ves, Marley. Es que no se porque se ha cogido el techo. Estoy fundiendo yo. Es 5-5-4, tío. Menudo 20. No, mal, mal, no. Mal. Ahí, métalo, métalo, métalo. Métalo, métalo. Me matan, me matan, me matan. Me matan, me matan, me matan. Tío, en serio. No tocan manco, tío. Muy manco. Y Sokka deberían atelerar las partidas estas, no porque son techo y va para nada, y para hacerme el orden en mi rr. Me cuesta ya subirlo, tío. No entiendo. Uy, he matado a alguien. Ya. Pero mira cómo están todos, no hemos tirado ni una torre ni nada, tío. Mira esto. A mi me ven, un cuanto roto poniendo sentry ahí por fallao. ¿Cuántos juntos? Que no puedo ni entrar. Simplemente corre. No, 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 no. ¡Hijo de puta! ¡Mátala! 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 ¡Joder, macho! ¡Joder! Si tienes dos ultis o tres, tío Nada, y otra vez Y otra vez, me voy a ir a cama contenta Tienes un sábado, tío, me vine con un puto día libre Y me voy a cama contenta Pues sabéis que no me pienso apostar Hasta menos vale tres rankings más Esto es una galeada, tío, no puede ser ¿Por qué tengo una mala suerte, colega? Es que no tiene ni pez ni cabeza esto Es que nos tocan con mancos, con mancos, tío Con mancos, a mí me da igual que digáis No, no, si tú también lo voy a echar mejor, sí, yo sí Pero si ellos me hubieran hecho la mitad de bien Y una persona normal, hubiéramos ganado Que son mancos, colega, que son mancos Mancos, no puedo más Aquí tienen gema, esta tiene gema, guardan Ya está, yi, yi, yi Mira, me estoy poniendo tan mareada, me estoy poniendo tan mareada Vamos, su cara, ¿eh? No dice nada Mirana en la mirana Vete, vete Vete, vete Go, go, guys Es que la mirana está dando vueltas por ahí Es que la mirana está dando vueltas por ahí Sí, es que te lo juro que son retrasamentales Son retrasamentales, en serio, o sea, hola Tengo que jugar en 5 Tengo que jugar en 5 No, no solo Madre mía, madre mía, esa mirana En serio, tío, en serio No sé cómo me ha fallado con esa mirana Lo yo voy haciendo desde el principio de la partida Nada, nada, nada Puta inútil, tío, en serio No, caballando en coja pasadores Así No, es que no voy a dormir en paz Es que he perdido 50 MMR, tío Con mi mierda, mi mierda, yo no me merezco este MMR, tío En serio, yo estoy harta Estoy harta No es justo, no es justo Pues la mirana tiene 3.000, eh Es que viene de la cara como te rías de ti Es que no, es que no Es que no, tío Es que no, tío Es que no es para tanto, tío ¿Sabes que lo que me está pasando es sacar el MMR, tío? Es que no es para tanto, tío Pero, y yo te estoy ayudando, tío No me estás ayudando porque es un techi Pero que hemos perdido 2 de cuántas, tío ¿De cuántas no? Pues 2 Que yo quería ganar esta noche y quería, caray, punto Irme a la cama, tío Y mañana tengo que hacer cosas y no es esto En fin Venga, vamos a recuperar Yo no voy a recuperar nada ya No me aguanto ¿Aún se puede hacer una más? Que no quiero hacer una más, tío Estoy viendo en el chat todo y te estoy viendo cuando te ríes Es que no estoy Aguantando, joder Me hace mucha gracia que te... Que te sea tan grave, ¿sabes? Hombre, la hora es grave, tío Porque siempre me echa la culpa a mí No, pero que nadie te echa la culpa ahora Esta partida ha jugado bien Venga, va a salir de la partida y hay uno más No quiero jugar No quiero jugar Si tú no conoces, son normales profundos Vale Vale Vale, ¿y qué está ganando? Ahora, gotiquito y yo lo fueron a 100% Que no, que no quiero O entre, yo no juro, hombre no es puristota o yo no juego Es que me ponen con inútiles Es que me ponen con inútiles, ¿eh? Porque, ¿sabes qué pasa? Que yo traigo la mala energía y me vienen subnormales siempre en mi equipo, tío Te estoy viendo la cabeza y te aguantaría, ¿sabes? Jajajaja Jajaja He empezado a decir todo Y ya ha perdido el papel de no, no se pierden más Porque al final ya hay insultos graves, ¿sabes? Emma, Emma, escúchame Escúchame, hemos perdido solo 25 puntos Porque la primera que vamos la ganamos Vamos, ahí está, está, está Pero no, hemos perdido 50 Escúchame, que no pasa, hemos perdido menos 25, recuperamos 50 puntos Venga, dale, Playdota, va ¿Tú qué quieres decir? Que mañana no me la voy porque yo me la tercibía y así, tío, ¿sabes? Te voy a tener una vida social y normal. Ya no puedo. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por culpa de quién? Botiquito Dilo. ¿De quién soy culpa? ¿De shocka? Y eso es una verdad. Una verdad. Todo el mundo lo sabe. En vez de todo el tiempo. Hay pruebas. ¿Y por qué te has puesto en serio en la última partida? ¿Por qué he ido en serio pero con un héroe que no era el mejor? Se puede ganar con el techis. Yo con tu cuenta gané una parte con el techis. ¿No te acuerdas? Mira, la única persona que va a ganar con el techis soy yo. ¿Estás listo?